El Corridón de Signo de Pesos Super 38, la que porta, la que me cuida, la sana por si me quieren tumbar Claro que yo no tengo enemigos, los que salen los atoros no los dejo respirar Hoy me ven con un signo de pesos, carros duros y muchos huevos, mi gente sola no está Unos piensan que soy pistolero, pero no yo soy el bueno, aquí vengo a trabajar No la quiero hacer de cagazón, mucho menos de mamón, pero hablo con la verdad Al hombre no lo hacen las palabras, no van haciendo los hechos y la forma de tratar Yo no soy de plato, soy calmado, soy muy bueno, soy más malo, puntería tengo al tirar No la veo en un rizcalo rindado, solo traigo a mis hermanos, me cuidan los en cuidar Si contara de lo que he vivido, tardaría poco de un año para poder terminar Me puse a mover todas mis piezas, pa' salir de la pobreza y a mi familia ayudar Con ayuda de grandes amigos, por malice y un gran equipo nos pusimos a batear Comparto y protejo a mis amigos, mientras andemos activos, nadie me los va a tocar Hoy nomás el corrido del signo de pesos, y esto es La Yerriza No juzgo feroz y visualizo, dicen que a los enemigos siempre cerca los tendrás Miro casi todo lo que digo, tengo muchos conocidos por todita la ciudad Pero cuento con pocos amigos, esos se rifan conmigo y no se me echan pa' atrás También ando con un regalito, trae pintado un caballito, arrendadito pa' atrás Al lugar que trae un recorrido, por muchas cosas me vivo, si así me pude forjar Las tracciones me hicieron cariño, desconfiado y precavido, ahorita va sin estar Pa' quienes se corrientan el río, se pude tan acomedido, pero algo han de buscar Yo con el que gana conmigo, siempre soy agradecido, mas no vayan a confiar Me escucho, miro y lo superviso, pocos son reales conmigo y son leales de verdad El agua se aclara muy seguido, ya los que no necesito los arrendamos y ya No piensen que soy un repasivo, porque me ven calmadito y no me gusta pelear El martillo esta que suelta tiro pa' que la pegue de vivo No se vayan a enredar Alguien no siente tu música Eso